¡Hola a todos! ¡Muy bienvenidos a Hermosa Suculenta! Yo soy Damaris, les doy la bienvenida y les mando un fuerte abrazo. Bueno, espero que hayan pasado una feliz Navidad. Yo aquí la pasé tranquila en casa con mi familia. La verdad que las temperaturas me han sorprendido porque hemos tenido temperaturas en los 40 grados, temperaturas de otoño. Ya estamos en invierno y hoy es un día caluroso. Es un día en que estamos de 40 a 50 grados Fahrenheit. La verdad es que estoy sorprendida con el clima. La verdad es que esto me asusta un poco porque esto no es normal aquí en la ciudad de New York. Pero nada, ponemos todos en la mano de Dios. Él tiene el control. Bueno, pues espero que hayan pasado una feliz Navidad, que hayan compartido con sus familiares y que Santa Claus haya portado muy bien con ustedes y le haya traído muchas suculentas, muchas macetas, que es lo que más nos gusta a nosotros los jardineros. Bueno, este es el último video del 2023. La verdad que ha sido un año que se fue demasiado rápido. Un año donde quizás muchos de nuestros propósitos no se cumplieron, muchas de nuestras metas. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad, tenemos vida, tenemos salud de reindicarnos. Tenemos la oportunidad de que en este nuevo año, pues esas metas que no se cumplieron, pues se cumplan. Todo ponerlo en las manos de Dios, que nos guíe, nos dé la fortaleza y la sabiduría para seguir adelante. Bueno, pues vamos a empezar el video de hoy. No quería que pasara este 2023 sin mostrarle algunas suculentas que ya tengo y han visto y también algunas que he adquirido. Aquí hay algunas de ellas. Para despedir este año 2023 mostrándole algunas de estas Echeverias, voy a elegir 10. La verdad que fue muy difícil elegir 10 de mis, vamos a decir, favoritas del 2023. Aunque ustedes saben que todas son mis favoritas, vamos a ver estas 10 Echeverias 2023 que son mis favoritas deseadas y las quiero compartir con ustedes. Te invito a que te suscribas, dale like al video, así me ayuda a que lleguemos a mucho más hogares, a mucho más jardineros y que motivemos a muchas más personas a este amor a la naturaleza y a las plantas. Bueno, pues sin más preámbulo, comencemos. Bueno, pues quiero empezar con estas 10 Echeverias de mis favoritas 2023 con esta hermosísima Dahlia. Miren lo hermosa que es. Este trasplante a esta maceta lo hice hace unos días y la verdad es que me encanta el color de la maceta. Me encanta el contraste de las dos tonalidades. La verdad que indiscutiblemente es una de mis favoritas. Ya tengo mucho con ella. Ya ustedes han visto varios videos. La verdad que me encanta verlas así. Parece que es un hijuelo, pero son dos plantas diferentes. Me encanta cómo se ve y la verdad que es una planta muy fácil de cuidar. Me sobrevivió el verano. Tuvo algunas cochinillas, pero no nada de preocuparme. Es una Echeveria muy noble. Es una Echeveria que no la he visto en muchas tiendas. Solo donde la compré, no la he visto en ningún otro lado. Es la Echeveria Dahlia para los que la quieran buscar. Y la verdad es que me encanta. Me encanta la roseta. Miren qué roseta más hermosa, más compacta. Es una Echeveria que le gusta un poco el agua. Tiene sus hojas semidelgadas y por ende va a necesitar un poco más de riego. Yo no riego hasta que el sustrato está totalmente seco. Y cuando sus hojas basales empiezan a ponerse un poco blandas. Este es el primer síntoma para yo regar mis plantas. Que las hojas basales estén un poco blandas. Y así yo chequeo el sustrato y procedo al riego. Bueno, pues esta es la número uno de mis 10 Echeverias favoritas del 2023. Fue muy difícil elegirlas porque la verdad es que todas son mis favoritas. Yo amo todas las suculentas. Bueno, pues esta es la Echeveria Dahlia. Se las recomiendo. Es una hermosura y muy, muy fácil de cuidar. Bueno, otra de mis favoritas que también se me ha hecho muy, muy fácil cuidar es esta hermosura. Es la Moon Black. Y la verdad es que es un sueño. Me encanta la forma de roseta. Miren qué roseta más hermosísima. Más compacta. Miren este color azulado. Ay no, la verdad. Esta es una de las Echeverias que me hacen morir de amor. Miren, miren la forma. Miren qué forma más hermosísima. La verdad es que me encanta. Tengo mucho con ella. No siento que me ha crecido mucho. Pero sí se me ha mantenido. En mis manos creo que ha crecido como dos pulgadas más o menos. Y miren la floración. Viene una floración en camino. Vamos a ver. Ok, está bien pequeñita, pero sí viene una floración. Yo lo que hago es con estas rosetas que le corto la floración. La verdad no la disfruto. Porque es que desgasta mucho la roseta. Se pone muy pequeña. Y me gusta este tamaño. La verdad es que espero que me crezca un poco más. Ella no hace mucho que la trasplantea esta maceta. Pero sí ya en la primavera me gustaría pasarla a una maceta más grande. Para ver si me crece un poquito más. Miren qué espectacular. Si no la tienen, les invito a que la agreguen a su colección. Porque es una dulzura. No me ha dado problema de plagas. No tuvo cochinilla. Y con el riego es muy fácil. Sus hojas basales se ponen un poco blandas. El sustrato seco y podemos regar. Se hidrata inmediatamente. Bueno, pues le voy a mostrar un híbrido que adquirí ahora coreano. Que es de esta misma Echeveria. Pues miren qué hermosura. Es el híbrido de esta hermosísima Echeveria creado por los coreanos. Se vinieron unidas estas cuatro rosetas. Tuve que separarlas porque se me hacía muy difícil que ellas penetraran al sustrato. Entonces tuve que cortarlas lamentablemente. Solo dejé estas dos unidas. Como pueden ver estas dos están unidas. Pero estas dos tuve que separarlas. Porque si el tallo no penetra el sustrato. Pues no vamos a tener prosperidad con las raíces. Entonces se me hacía muy incómodo hacerlo. Pero miren qué hermosísima. Miren las tonalidades. Súper, súper linda. Compacta. Estas Echeverias son muy difíciles de etiolar. Por eso yo se las recomiendo. Yo siempre por mi clima he tratado de tener suculentas que no se etiolen mucho. Porque la verdad es que en mi clima sí suelen etiolarse por el poco sol que tengo. Pero miren ahora tengo un sol que me está quemando la cara. Pero le doy gracias a Dios porque es lo que más anhelo. Tener sol para mis suculentas. Y nada, miren qué hermoso híbrido de esta Echeveria. Que sin duda es de mis favoritas de favoritas. Miren qué hermosura. Bueno, quiero presentarles la número tres. Es la Echeveria laui. Quiero decirles que esta fue la única laui que me sobrevivió el año pasado para el 24 del 2022. Que ustedes saben que muchas de mis suculentas se congelaron con temperaturas bajo cero. Esta es la única laui que me ha sobrevivido. Tuve que regarla con alcohol porque se me llenó de cochinilla. Y lamentablemente la pruina tuve que deshacerla. Pero miren cómo ya está renaciendo esa pruina de la laui que es tan espectacular. Bueno, quiero mostrarles esta pequeña colección de laui. Aquí hay diferentes laui. Quiero mostrarles, voy a empezar por esta. Esta es la laui pink. Como pueden ver es bien rosadita. Se las voy a acercar un poquito. Miren, esta es la laui pink. Miren qué rosadita es. Entonces, entre más sol, pues ella se va a tornar muy, muy, muy rosada. La verdad es que es espectacular este híbrido de la laui. Esta la adquirí recientemente. A mí me encanta la laui. Perdí una el año pasado de 5 pulgadas. Y la verdad que me dolió muchísimo perder esa Echeveria laui. Pero aprendí a cuidarla. Sé que la laui necesita muy poco riego. Le gusta el sol. Y la verdad que es una de las reinas de las Echeverias. Y es una de mis favoritas, de favoritas. Y miren qué hermosura. Es la laui pink. Otro híbrido de la laui. Esta tiene forma de rosetas. Sus hojas, como pueden ver, son más grandes. Son más cuadradas, vamos a decir. Es un híbrido totalmente diferente. Cuando la vi dije, la quiero. Porque la verdad es que la laui me encanta. Y me gusta tener las variedades de esta hermosa planta que me gusta tanto. Bueno, como ya saben, la laui es muy difícil que dé hijuelos. Conseguí esta laui gemelas. Vamos a decir gemelas. Y no dudé en comprarlas porque me encanta verlas juntitas. Me encanta verlas crecer juntas. También tenía dos pequeñas así. Y las perdí. Las perdí en el invierno pasado. Y la verdad que me gustó mucho estas dos laui. Las conseguí a muy buen precio. Y miren, no dudé en comprarlas. La verdad que para mí son oportunidades. Y como les dije, la laui es muy difícil de que dé hijuelos. Miren qué hermosura. La verdad que hay que tener mucha paciencia. Bueno, pues estas dos también me encantan. La compré sin raíz. Pero ya están naciendo poco a poco. Como pueden ver, está con falta de sol. Es normal para esta época de invierno. El sol es muy escaso. Hoy es un privilegio. La verdad que tengo esta claridad. Este sol tan hermoso. Pero sí, ya en primavera, verano. Ellas van a tener mucho sol. Y se van a poner muy hermosos. Bueno, pues la laui está en mi número 3. De mis Echeverias favoritas 2023. Bueno, pues no podía dejar de presentarles. En estas 10 favoritas 2023. Mi hermosísima colorata. Miren qué hermosura. Bueno, esta también es de mis Echeverias favoritas. La colorata. Yo amo esta Echeveria. Siempre la he tenido. Ya tengo mucho tiempo con ella. Tengo casi dos años con esta Echeveria. No es deporte muy, muy grande. Pero sí, puede crecer un poco más. Les diré que es muy fácil de cuidar. Cuando sus hojas se ponen blandas. Y el sustrato seco, procedo al riego. No riego en abundancia. Y miren ahora. Sus hojas están bien duritas. Significa que está hidratada. Y por mucho tiempo no la voy a regar. Espero que agreguen esta también a su colección. Porque es muy fácil de cuidar. Cero plaga con ella. Resiste muy bien el sol. También resiste estar con poco sol. Es de mis favoritas. Por el poco cuidado que les doy. Y también por lo fuerte y resistente que es. Esta es la Echeveria colorata. Les dejaré el nombre. Para que puedan ver qué tipo de colorata es. Porque hay varias coloratas. Miren qué hermosura. Miren las tonalidades. Amo esta Echeveria. Esta hermosura no podía faltar. Es la Glauca variegada. Lenore Dean. Les dejaré el nombre. Yo sé que muchos de ustedes la conocen. Es una Echeveria que nos gusta. Que nos encanta. Y es muy deseada. Miren que no puedo ver una hojita seca. De una vez se la estoy retirando. Quiero decirles que es muy fácil de cuidar. La primera que tuve en el 2022. Pues la perdí. Porque no conocía los cuidados. Y la verdad es que con ella aprendemos. Cuando adquirimos una suculenta nueva. Tenemos que darnos la oportunidad de conocerla. A veces las perdemos. Porque en la práctica. Ya ustedes saben. Es posible que tengamos éxito. O se no muera. Quiero decirles que igual que la Imbricata. La Echeveria glauca. Le gusta el agua. Sus hojas se ponen bien blandas. Y seca muchas hojas. Cuando se está deshidratando. La época de otoño, invierno, verano. Pues tolera muy bien el sol. Ahora bien. En verano tenemos que protegerla. Porque si se quema. Recuerden que las plantas variegadas. No les gusta el sol de verano directo. Solo un sol parcial. Y ella va a estar feliz. Pues este está en mi número 5. De mis Echeverias 2023 favoritos. Miren que hermosura. Y lo que hago es. Que la pongo aquí. Para que se vea así de espectacular. En esta maceta. Que compré especialmente para ella. Miren que linda. Y este Miss favorita indiscutiblemente. Otra que es de Miss favorita. Y que es nueva en mi colección. No recuerdo verla tenido antes. Esta es la Echeveria Saga. Miren que hermosura. Miren sus hojas. Estas hojas me encantan. Se parece un poco a la colorata. En la forma de sus hojas. Miren que hermosura. Tiene una pruina muy muy bonita. Está un poco manchada. Porque como les digo. Es nueva en mi colección. Se mancha mucho en el envío. Pero ya cuando ella tenga mucho sol. Se va a poner espectacular. Y como saben. Es una Echeveria que no se toca. Para que no retiremos la pruina. Pero miren que hermosura. Es la Echeveria Saga. Siempre quise tenerla. Y la verdad es que uno de los regalos de Navidad. Todos mis regalos de Navidad fueron plantas. Como toda planta gordita. Mucho cuidado con el riego. Esta planta es muy muy delicada. Muy susceptible al exceso de humedad. Solo regar cuando el sustrato está totalmente seco. Y por la parte de abajo. Aquí yo toco un poquito las hojas. Si están un poco blandas. Pues puedo regar. Este es el secreto para regar todas estas plantas. Que son delicadas con el riego. Aunque tengan pruina. Pero yo muy despacito toco por debajo. Y al tacto sé si las hojas están blandas. Y eso es un signo de que ya hay que regar inmediatamente. Esta es la Echeveria Saga. En mis seis favoritas 2023. Miren que hermosura. Es muy pruinosa. Sus hojas son semi-delgadas. Y la verdad es que es espectacular. Espectacular esta Echeveria. En una ocasión la tuve. Creo que la tuve en el 2021. Creo que sí. Pero murió. Es como le digo. A veces estas plantas. Cuando las tenemos por primera vez. No las conocemos. Y la perdemos. Pero ya cuando nos sentimos preparados. Para adquirirla de nuevo. E invertir. Porque sabemos que estas plantas son caras. Esta es la segunda oportunidad. En la cual tengo esta Echeveria Lotus. Miren que hermosura. Me encanta esta pruina. Tan marcada que tiene. Es una Echeveria espectacular. Es igual que las demás. De poco riego. Estas Echeveria las tengo en esta maceta de terracota. Para cuidarlas del exceso de humedad. Preciosa. Bueno. Esta pequeñita hermosísima. Es la segunda vez que la tengo. La primera vez que la tuve. Me duró un año. Tengo incluso video. En el 2022. Donde presumo esta hermosura. Es la Echeveria Morrow Orange. Es increíblemente hermosa. Lo que aprendí de ella. Con la primera que tuve. Es que es muy ñoña. Muy delicada. Con el exceso de humedad. No le gustan mucho los riegos. Y si la va a regar. Pues no la riegue abundante. Poquito. Especialmente en mi clima. Recuerden que yo tengo un clima muy difícil. En verano tengo mucha humedad. Y en invierno. Otoño. Primavera. Pues tengo temperaturas muy frías. Entonces en mi clima. Es muy delicada esta Echeveria. Yo espero que ustedes tengan un mejor clima. Y puedan tener las plantas. Con un poco más de riego. Yo como ya saben. Riego muy muy poco. Y más en esta temporada. Miren que hermosura. Es muy muy naranja. Muy orange. La verdad que es una planta exótica. Es una planta muy muy especial. Es de mis favoritas. De favoritas. Tardé un tiempo en volverla a adquirir. Porque cuando las plantas se me mueren. Pues sí. Digo ya. No la vuelvo a comprar. Ya no la quiero más. Pero mentira. Ya después de un tiempo se me olvida. Lo bueno es la experiencia. Cuando una planta se nos mueren. No se pongan triste. Nos queda la experiencia. De volver a tener otra. Y ya saber cuáles son los cuidados. Y además la oportunidad de compartírselo a ustedes. Cuando ya conocemos una planta. Esta planta es delicadísima con el riego. El sustrato tiene que ser muy inorgánico. Con todas estas plantas que le he mostrado. El sustrato es 80% inorgánico. Son plantas que con estas roquitas. Estas plantas yo le agrego estas roquitas en el sustrato. Arena. Mucha perlita. Humo de lombriz. Y un poco de tierra negra. Y yo se las recomiendo. Lo único es que nos olvidemos un poco de ella. Que no le prestemos mucha atención. Porque a veces por estar encima de ella. La regamos. Y ahí viene el problema. Son plantas que no he tenido problema. En ninguna de las veces que la he tenido. Con cochinilla. Tampoco con ningún tipo de hongos. O sea que por ese lado también me gusta mucho. Porque no son plantas de tener hongos. Esta es Lecheveria. Mongo Orange. Bueno también tengo esta Morrow. Pero esta es más azulada. Ya con ella tengo mucho tiempo. Esta planta ha luchado mucho conmigo. Tengo dos años con ella. Y la verdad es que me encantan. Me encantan las Morrow. La verdad es que me encantaría tenerlas. Todas las que hay. Pero son muy poca la variedad una con otra. Entonces a veces para invertir en estas plantas. Y que sean tan parecidas. Para mí no vale la pena. Pero esta en esta tonalidad azulada. Con estos puntitos rosados. O rojos. O mamé. No sé. O orange. Me encanta. Y se las voy a mostrar juntas. Miren. En formas son muy parecidas. Pero en color totalmente distintas. Esta es la Morrow. Y esta es la Morrow Orange. Aquí están. Los dos híbridos coreanos. Hermosísimos. Bueno. Si estoy muy preocupada. Porque me quedan dos espacios. Dos Echeverias. Y la verdad es que no sé cuál mostrarles. Por qué. Porque todas son especiales. Porque todas son favoritas. Porque a todas las quiero igual. Aunque les esté mostrando estas 10. No significa que las demás no son importantes. Que las demás no son favoritas. No es cierto. Estos son los tres primeros ingredientes. Para cuidar plantas en casa. Para tener un jardín. Amor. Paciencia. Y mucha. 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 Dedicación. Vamos a ver con cuáles dos. Cierro estas 10 plantas. Echeverias. Suculentas. 2023. Bueno. Aquí está esta hermosura. Que se la mostré el día de Navidad. En una foto. Que le subí. La verdad es que es una planta soñada. Es una planta que me cautivó. Desde el primer momento que la vi. Miren los tonos. Miren estos colores rojizos que tiene en el borde. En el centro de la hoja es azulada. Miren el ápice de crecimiento. Que hermosura. La verdad es que es una planta muy imponente. Muy atractiva. Muy compacta. Muy rosa. Como a mí me gustan las suculentas. Esta está en el número 9. De mis 10 Echeverias Suculentas Favoritas 2023. Miren que hermosura. La verdad es que es un sueño. Y estoy feliz de tenerla en mi colección de Echeverias. Bueno, quiero darle la bienvenida a esta hermosura que es nuevo en mi jardín. Y es el grato pétalo. Un pulper de lai variegado. Miren que hermosura. Pueden ver esas tonalidades. Pueden ver esos colores rosado. Y en el medio de la hoja. Un color como azulado. Es increíble. La verdad es que lo veo y no lo creo. Son plantas que son soñadas. Son plantas espectaculares. Que Dios da la sabiduría al hombre para hacer estos híbridos. Para hacer estas creaciones. Nada viene del hombre sin el poder divino. De Dios que es quien nos da la sabiduría. Para que hagamos cosas grandes y hermosas espectaculares. A Dios la gloria por darnos tantas hermosuras. Miren que hermoso. Bueno, pues creo que me voy a pasar con una planta. No puedo dejársela de mostrar. Esta viene siendo la número 10. Pero les voy a regalar una más. Vamos a hacer un 11. Porque la verdad es que no puedo dejar de mostrarle una más que tengo. Y miren que hermosura. Esta viene siendo la número 10. Me gusta coleccionar los híbridos de las plantas que tengo. Me gusta adquirir la variegada. A veces no puedo porque son plantas muy caras. Y la verdad es que a veces el presupuesto no nos da. Pero nada. Hacemos un esfuerzo. Y la verdad es que son regalos. Yo digo que mi salud mental vale más que lo que pago por mis plantas. Aunque a veces es una excusa para comprar nuevas plantas. Pero nada. Este Gratopétalum le gusta un poco el agua. No es que nos pasemos con el riego. Pero el Gratopétalum pulpitelai sí es una planta que le gusta mucho al riego. Este tiene el cuidado muy parecido al Gratopétalum regular. Pero nada. No nos olvidemos que es una planta variegada. Y por ende es un poco más delicada. Miren que hermosura. Personal se ve mucho más hermoso. Creo que la cámara le quita un poco los colores. Pero la verdad es que es una planta soñada. Y gracias a Dios la tengo en mi colección. Bueno pues como les dije. No podía dejar de presentarle este Agaboy de Romeo. Miren que hermosura. Esta viene siendo la número 11. Era de 10 favoritas. Pero vamos a 11 de mis favoritas. Miren que espectacular está este Agaboy de Romeo. Me encanta lo saludable. Me encantan sus hojas. Lo que más me llama la atención son estas puntas en un color rojo vino. Y este es rojo tan diferente. La verdad es que siempre ha sido de mis favoritas. Este Agaboy de todos los Agaboy de me encantan. Siempre han sido de mis Echeverias favoritas. Los Agaboy de son de las suculentas más fáciles de cuidar. La verdad es que con el riego no son tan ñoños. La tengo en esta maceta de plástico. Pero tiene un sustrato muy drenado. Cuidarlas a ella me cuido yo. Yo siempre he dicho que ellas me cuidan más a mí que yo a ella. Porque ellas cuidan mi salud mental. Ellas me dan alegría. Digamos cuidando nuestra salud mental. Es muy importante estar nosotros bien para cuidar a nuestros hijos, nuestras familias. Y si no estamos bien, ¿quién va a cuidar de ellos? ¿Quién va a cuidar de nuestras plantas? Bueno, con este Agaboy de Romeo les dejo. Quiero desearles un feliz año 2024. Que sea lleno de mucha salud, amor, prosperidad, mucha paz. Bueno, pues reciban el 2024 lleno de felicidad con sus seres queridos. Que tengan un hermoso inicio de año. Con muchos proyectos, con muchas metas. Y todo con el favor de Dios se va a realizar. Y nada, con el favor de Dios sigamos con nuestras plantas. Con mucho amor, paciencia y dedicación. Nos vemos el año que viene con mucho más Hermosa Suculenta. Bye, bye. Happy New Year.